Y hoy el hombre que convenció a Lili Tellez de meterse a la política, Lili Tellez lo quiere meter al bote. Por supuesto, por mentiroso, por el daño que le ha hecho al país. A mí nadie me lo cuenta, Carlos, yo lo viví. A mí cuando me dices que tú quieres regresar al pasado, no, señores. Yo hice campaña contra el PRI, contra el PAN, porque iba como candidata externa de Morena. A mí me consta... Y hoy serían PAN y PRI quienes impulsarían la candidatura de Lili Tellez. O sea, yo pretendo ser candidata por el PAN, que es el partido más consistente en oposición y en una gran alianza. Pero no le van a sacar todos los fragmentitos de discursos contra el PAN cuando estaban Morena. Es decir, ¿qué pasó? Pues ya está Lili Tellez que decía que el PAN tal y tal y tal. Ah, sí, eso es público. Yo como periodista he hablado... No, 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 pero lo que me refiero es que se vuelvan spots de campaña en contra. Es decir, pues antes nos decía esto y ahorita nos dice que el PAN es una maravilla. Aquí es un poco el cuestionamiento de cómo creerle que Lili Tellez ahora sí es de oposición. Vamos a ir a una entrevista que hizo el chayotero y el rey del montaje, Carlos Loret de Mola, la senadora de Acción Nacional, Lili Tellez. Hay que recordar que esta senadora llegó gracias al presidente López Obrador. Después lo traicionó y se fue al PAN. Cuando el chayotero le pregunta a la senadora Lili Tellez que cuál es su plan de trabajo. Meter a la cárcel a Obrador. ¿Cuál es su proyecto de nación? Sacar a Morena. Este es su proyecto de trabajo, la candidata de Acción Nacional, Lili Tellez. Pero malas noticias para la senadora Lili Tellez. Hoy ya no figura en el top 10 del ranking de las encuestas para la presidencia del 2024. En primer lugar está Claudia Sheibam. En segundo lugar, Marcelo Ebrard. En tercer lugar, Adán Augusto López. En cuarto lugar, Ricardo Anaya. En cinco, Santiago Krill. En sexto, Luis Donaldo Colosio. En séptimo, Mauricio Vila. En octavo, Gerardo Fernández Noroña. En noveno, Claudia Ruiz Maciur. En el diez, Ricardo Monreal. Este es el top 10. Amigos y amigas, mala suerte para la senadora. Vamos a ir a la entrevista que hizo el chayotero Carlos Loret de Mola y el rey del montaje. Igual que Lili Tellez, porque también ella es la reina del montaje del show en el Senado de México. Vamos a ir a la entrevista. Hoy en Latinus, la senadora Lili Tellez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Es un honor estar en tu espacio. Lili Tellez quiere ser la primera mujer presidenta de México. Más que la primera mujer presidente, quiero ser la mejor presidente de este país. Quiero hacer un trabajo excelente por México y poner la casa en orden. ¿Qué méritos tiene Lili Tellez para ser presidenta de México? Tengo ciertas características que me ayudan a pelear contra este grupo de corruptos, contra esta bola de corruptos de Morena que llegaron al poder. No me dan miedo. Tengo claridad sobre lo que está bien y lo que está mal. Tengo una formación en la iniciativa privada desde los 17 años de edad, que trabajé como periodista y sé dar resultados contra mi trabajo. Entonces, creo que yo soy quien puede encabezar un gran movimiento de oposición para echar a Morena del poder, meter a la cárcel a los responsables de esta tragedia en materia de seguridad y de salud por principio y poner la casa en orden. ¿Merece la cárcel López Obrador? Sí, por supuesto, por negligencia. O sea, si Lili Tellez es presidenta, López Obrador va a ir al bote. Absolutamente. ¿No lo estaría convirtiendo en una especie de Lula como para que salga de ahí y vuelva a correr por la presidencia y la gane? No, Lula y él son muy diferentes y López Obrador sí tiene responsabilidad en la muerte de millones de personas por el ámbito de la inseguridad en el país y por el ámbito de la salud y también por la pobreza y la miseria que ha traído a México. ¿Quiénes más de la 4T merecerían estar trasladadas? Inmediatamente López Obrador, por su ineptitud y su negligencia en el manejo de la pandemia. México es el quinto país que manejó peor la pandemia en el mundo. Cuando López Obrador constantemente decía, más de 30 veces dijo López Obrador que se había superado la pandemia y que México era un ejemplo mundial cuando era al revés. Es el país donde hubo más muertos de los trabajadores de salud y es el quinto país con más muertos a nivel mundial. Así que López-Gatell, además, por otras cuestiones del sistema de salud que acabaron con el sistema de salud, el desabasto de medicamentos que fue literalmente sacrificar a ciudadanos por un capricho del presidente, tienen que estar en las rejas. Y Claudia Sheinbaum, por supuesto, por la negligencia criminal al no darle mantenimiento al metro. Bueno, en alguna época conversaron Pepe Alameda, este famosísimo cronista taurino, con el que era el gran torero de su época, Manolo Martínez. Y decían que uno no podía hacer el trabajo del otro, sin embargo, los dos se complementaban. No es lo mismo ser torero que ser cronista taurino, no es lo mismo ser cronista deportivo que jugador. O sea, el perro Bermúdez, si lo pones a jugar con la selección mexicana de fútbol, santo cielo. Como si pones a narrar a algunos jugadores de fútbol, serían un fracaso. ¿Qué hace pensar a Lili Tellez que del periodismo se puede saltar a una función ejecutiva? O sea, no solamente la parte senatorial, no se aprueban leyes, donde hay que dar debates, y a lo mejor ahí hay más vasos comunicantes. Ya cuando se trata de gobernar un país, ¿se puede saltar del periodismo de televisión a gobernar un país así como si nada? Bueno, no es un salto. Yo entré a la política a los 50 años, ya voy a cumplir 55. Lo pensé mucho antes de aceptar el ofrecimiento de López Obrador, lo reflexioné muy bien para pasar al Senado. Y en el Senado he hecho un muy buen trabajo, tan es así que el público lo ha reconocido al ponerme en las encuestas hacia la presidencia. Y no es un salto, es algo que he reflexionado durante mucho tiempo, es un paso a paso que he dado, y no voy a seguir el nefasto ejemplo de López Obrador, que él es el país de un solo hombre. Yo pienso conformar un equipo de profesionales. Yo sé trabajar en equipo, me gusta trabajar como si esto fuera una orquesta. Entonces estoy trabajando ya en conformar ese equipo, y sé delegar, y sé que las mentes más poderosas, y más decentes, y más correctas, y que aman a México, pueden estar en mi equipo, y se encargarán de ejecutar lo que conviene para corregir lo que está pasando en México. Me va a retroceder el tiempo cinco años, a ese momento en donde Lili Tellez dice, quiero meterme a la política, por invitación directa de López Obrador. Yo nunca dije quiero meterme a la política. O sea, toma la decisión de meterse a la política. Sí. Me invitó López Obrador directamente, me habló por teléfono, y yo le dije que no, y después volvió a insistir, le volví a decir que no, volvió a insistir, le dije que no en total tres veces, puse muchas condiciones, no afiliarme a Morena, iba como candidata externa, y a mí lo que me invitó fue a un movimiento plural en el que se suponía que iban a caber todas las voces, que yo era un ejemplo de aquello. En realidad obedecía a una campaña que había en la campaña de López Obrador porque se habían dado cuenta que sin las clases medias no podía ganar. Entonces esta campaña, dentro de la campaña, pretendía mostrar a un López Obrador cuyas canas ya habían pintado y que se había equilibrado y que... Se habían desradicalizado. Exactamente. En eso creí. Me acuerdo muy bien cuando le pregunté, cuando le dije, yo no puedo, ni necesito ensuciarme con la política y yo no puedo estar cerca de alguien ni de un movimiento que admira regímenes como el de Cuba y el de Venezuela. Sus palabras siempre eran, esos son inventos de la derecha, mira las cosas son distintas, en fin, creía en él como creímos millones de personas. Después de tres veces que le dije que no, a la cuarta le dije, va, y entré como candidata externa, como una candidata ciudadana, ahí sí, de la noche a la mañana me subí al templete, pero con la razón y hablando con la verdad, con toda mi experiencia como periodista. Y hoy el hombre que convenció a Lili Tellez de meterse a la política, Lili Tellez lo quiere meter al bote. Por supuesto, por mentiroso, por el daño que le ha hecho al país. A mí nadie me lo cuenta, Carlos, yo lo viví. A mí cuando me dicen que tú quieres regresar al pasado, no, señores, yo hice campaña contra el PRI, contra el PAN, porque iba como candidata externa de Morena. A mí me consta... Y hoy serían PAN y PRI quienes impulsarían la candidatura a Lili Tellez. O sea, yo pretendo ser candidata por el PAN, que es el partido más consistente en oposición y en una gran alianza. Pero no le van a sacar todos los fragmentitos de discursos contra el PAN cuando estaban Morena, es decir, ¿qué pasó? Pues ya está Lili Tellez que decía que el PAN tal y tal y tal. Ah, sí, eso es público. Yo como periodista he hablado... No, no, pero lo que me refiero es, se vuelvan spots de campaña en contra, ¿no? Es decir, pues antes nos decía esto y ahorita nos dice que el PAN es una maravilla. Quieres un poco el cuestionamiento de cómo creerle que Lili Tellez ahora sí es de oposición. ¿Cómo creerlo con mis hechos? Los hechos hablan por uno. He sido una oposición muy fuerte en el Senado. Yo dejé la bancada de Morena porque vi la cantidad de mentiras y porque vi que se estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que López Obrador prometió. Y me consta porque en los estrados, en los templetes de campaña, estábamos juntos, Durazo, López Obrador y yo, y se ofrecía seguridad y se dio muerte. Y se ofrecía un sistema de salud que desbarataron y se ofrecía un crecimiento del PIB y resultó después de que ya no es ni importante la medición del PIB. A mí me consta que si López Obrador, en esos templetes en los que compartimos en Sonora y en los que él estuvo por todo el país, si él hubiera dicho lo que realmente iba a hacer, no hubiera ganado. No hubiera ganado. Si él se hubiera subido a decir, voy a desaparecer de estancias infantiles, lo de abrazos y no balazos, es que van a ser abrazos para el crimen, el Estado de Derecho se va a debilitar en lugar de fortalecerse. Todo lo que ha hecho, si lo hubiera anunciado, no hubiera ganado. Entonces, yo acuso una ofensa personal del presidente que a mí me dijo una cosa para ir a poner mi credibilidad y mi trayectoria Sonora, e hizo exactamente lo contrario en cuanto llegaron al poder. Acuso una ofensa personal y acuso un daño enorme a México. Hemos visto a una Lili Tellez dando debates, entrándole a los pleitos fuertes en la tribuna, en el Senado, etcétera, etcétera. Pero esto también ha generado críticas en el sentido de decir, bueno, pues Lili Tellez, su gran activo político es el insulto, es bajar el nivel del debate, es contestarle muchas veces, eso es verdad, a Morena en los mismos términos, pues casi de callejón, los que Morena habla en el Senado. ¿Qué contestas? Es falso, yo nunca he dicho una palabra soez ni ninguna grosería en tribuna, eso es falso. A los cómplices de los criminales que gobiernan, que son los senadores de Morena, se les debe hablar como se le habla a los delincuentes y lo voy a seguir haciendo. Pero cuando hablan de insulto, insultos son las groserías y las palabras soezes que sí dice Morena. Yo no he dicho ninguna y ahí están todas mis participaciones. Que les he hablado fuerte, sí, porque son cómplices de... Ellos les dicen ahora a los delincuentes, por cierto, Morena les dice a los delincuentes, generadores de violencia. No se atreven ni a decirles delincuentes. El grupo de Morena en el Senado, el grupo de senadores son cómplices y han ayudado a estos delincuentes que están en el poder a lastimar a México. Yo no puedo no tomar personal en la tribuna, ver cómo aprueban leyes que van a provocar miseria, enfermedad y muerte en millones de mexicanos. Lo tengo que señalar como es. ¿Se ha degradado el nivel del debate en el Senado? No me importan tanto las palabras, sino los hechos. Lo que se ha degradado es lo que hacen. Una senadora de Morena se levantó hace unos meses a la tribuna y dijo que se sentía orgullosa de que el Senado fuera una oficialía de partes del presidente. O sea, yo no tengo miedo a las palabras. Las palabras describen lo que es. Y los hechos son que estamos ante el grupo de senadores más abyectos, más serviles que hemos visto en la historia contemporánea de México. Se volvería a morir Belisario Domínguez de ver cómo cada uno, cada uno de los senadores de Morena ha votado conforme a sus propios intereses de cartera, de qué puesto sigue. No le cambian, como dice el presidente, ni una coma lo que les manda. ¿Cómo se define Lili Tellez? ¿De izquierda, de centro, de derecha, de ultraderecha? ¿Dónde se coloca Lili Tellez en el tablero, Geo? Del centro hacia la derecha. Del centro hacia la derecha. Posición sobre el aborto. Es conocida, estoy en contra. El video donde hice un reclamo fuerte sigue viralizando. ¿Esto cómo empata con una alianza que se busca construir desde la oposición en donde hay partidos como el PRD, hay sectores del PRI e incluso sectores del PAN que ya no están trepados en esas posiciones como el tema del aborto? Bueno, yo no soy una activista. Mis posiciones sobre el aborto están claras, ya las he manifestado y ya en este momento lo que necesitamos es rescatar a México de la bola de corruptos y de léperos de Morena que están en el poder. Ya después platicaremos todo lo que sigue porque si no hay país... ¿Basta el antiamlo? Es decir, ¿basta el antiamlo como chispa generadora de un movimiento social, político, electoral que derive y que cambie el rumbo en el 2024, que le quite a Morena? ¿Basta nada más decir, a ver, ven, no queremos que siga Morena, no queremos AMLO, ya después platicamos qué hacemos, pero por lo pronto vamos a sacarlos del poder? Por supuesto que sí. Primero, si me dicen ¿cuál va a ser mi política para el campo? Primero echar a Morena, después hacemos todo lo que requiere el campo. ¿Política y inseguridad? Inseguridad, primero hay que echar a Morena, salud, primero hay que echar a Morena, en el ámbito que me pongas, porque todo lo que ha tocado el presidente y su grupo lo ha podrido. Eso ya pasó una vez en México, cuando Vicente Fox recorrió el país con una sola bandera, sacar al PRI de los pinos. Y el 2 de julio del 2000, que ganó la elección y sacó al PRI de los pinos, al día siguiente ya nadie sabía qué iba a pasar y nadie sabía qué hacer y terminó siendo, todos los analistas lo dicen, un sexenio desperdiciado. ¿Qué se logró? Sacar al PRI de los pinos. Muy bien, pero los otros seis años no se corre el riesgo de lo mismo o peor aún, que la gente diga, bueno, ok, sí saquemos a López Obrador, pero yo quiero saber qué viene después, yo quiero más claridad sobre cuáles son los planes. Por supuesto, a ver, yo no tengo por qué repetir los errores que han cometido otros, yo soy otra persona. Y en enero, a mediados de enero, voy a presentar ante los mexicanos mi proyecto, por qué quiero ser presidente y cómo voy a poner la casa en orden. Y me voy a rodear de un equipo de mentes brillantes, profesionales y decente. En primer lugar, hay que sacar a López Obrador, por supuesto, va a ser a través de su corcholata, va a ser a través de Claudia, porque en este asunto la candidata va a ser Claudia. Este asunto finalmente va a ser entre Claudia Sheinbaum y yo. Este asunto va a ser anti-peje o pro-peje. Y en términos prácticos y en términos reales, ¿qué significa? Voy a poner un ejemplo que lo escenifica muy bien. Yo me voy a preparar para ir a la cumbre del G20. Claudia simplemente va a ir a ratificar los pactos de la cumbre de Badiraguato. Eso es lo que se juega en este país. Ahora, muchos gobernadores que han ganado desde la oposición en sus estados, incluso otros presidenciales a los que he tenido la oportunidad de entrevistar, me han dicho que lo que quieren más bien es justo lo contrario de lo que me están planteando, es sacar a López Obrador de la campaña. Decir, voy contra Claudia, voy contra Marcelo, contra Dan, pero bueno, voy contra Claudia. Porque sienten que si meten a López Obrador a la discusión, si lo meten a la boleta, pues entonces hay que enfrentar al presidente en funciones con el 60% de popularidad, etcétera, etcétera. Es decir, que no es sabio electoralmente hablando volver el 24 un tema de López Obrador. Yo no soy un político por naturaleza, Carlos. Como te decía, a los 50 años entré a la política. Qué bueno que no lo soy, porque no traigo un montón de mañas y de deformaciones sobre la cuestión electoral. Sí creo que hay que ir contra López Obrador, porque finalmente Claudia Sheinbaum... Hay que meterlo a la campaña. Por supuesto. A ver, es que él está en la campaña desde ya, a través de Claudia Sheinbaum, que viola la ley todos los días, o un día sí, un día no, en lugar de gobernar al país, él está en campaña a través de quién? De Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque es la favorita, porque es la más servil. Yo le digo que es de mala entraña, porque solo con mala entraña está alguien apoyando a Morena a sabiendas del daño y de las vidas y de la muerte, de la enfermedad y de la miseria que cuesta todos los días el gobierno de López Obrador. Así que López Obrador no es que vaya a estar en la campaña, López Obrador está ya a través de su marioneta, Corcholata. Mucha gente por la trayectoria en la televisión de Lili Tellez dice que Lili Tellez es la candidata a Ricardo Salinas Pliego, que por cierto, se ha vuelto un tuitero muy activo recientemente. ¿Lili Tellez es la candidata a Ricardo Salinas? No, no, no. Yo fui periodista en TV Azteca como es público y ahí me apoyó en todas las empresas periodísticas que quise llevar a cabo, pero esto es algo diferente, esto no es compatible, yo no soy su candidata. ¿Todavía tiene Lili Tellez el apoyo de Ricardo Salinas? Para la candidatura, no. No, para la política, no. No, no, yo soy muy clara, voy en serio, Carlos, voy a encabezar el gran movimiento que va a echar a Morena. Pero tampoco lo tendrá en contra a Ricardo Salinas. Yo supongo que no, 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 no creo que en contra, pero no es una persona... ¿No es alguien que esté animando la campaña, que esté financiando la campaña? No, no es el poder tras el trono, yo sí soy yo, sola. Hace un rato la declaración fue quiero ser la candidata del PAN. ¿Alianza sí o alianza no? ¿No hace falta la alianza? Sí, alianza sí. ¿Con el PRI? Con el PRI de Alito, que les acabo de meter una puñalada en el Senado. La vieron ustedes en barrera de primera final. Yo con Alito, propiamente, a ninguna parte. Tú eres el dirigente del PRI. Pero, con la gente que vota por el PRI, sí, y con otros compañeros que han levantado la mano, sí. Con Beatriz Paredes, con Claudia Ruiz Macía, con Enrique de la Madrid, de quienes tengo una excelente impresión. ¿Con el logotipo del PRI, sí? Con el logotipo del PRI, sí. De igual forma, con Maru Campos, con Vila, con Curi, con Santiago Krill, creo que podemos armar, estoy segura que podemos armar un excelente equipo. ¿Cómo elegir al candidato de todas estas barajas que estamos platicando? Las PRI, las panistas. El más competitivo. ¿Encuesta? Yo creo que sería posible. Que eso lo defina el PAN. Yo no soy una experta en términos electorales. Como se la pongan a Lili Tegues Lentra. Absolutamente, porque yo confío, Carlos, en que soy la más competitiva y confío en que yo tengo el carácter para encabezar este movimiento, echar a Morena y hacer las cosas bien y recuperar los valores que sí tenemos los ciudadanos mexicanos. ¿Y MC? Tendríamos que hacer una alianza, todos. ¿Invita a Monreal y a Ebrard a sumarse a su campaña? Porque parece que son los que estarían dudando si se quedan o se van. No lo sé, no lo sé. Habría, hay cosas que vamos a ver, tenemos que ver, porque tenemos que considerar que vamos contra un autócrata, un despota, que es López Obrador, con una cúpula del ejército, que ahora es una cúpula, es un ejército político, militar, empresarial, con todo el poder y toda la secrecía, más el pacto con el crimen organizado, quiero decir, más el dinero y la organización, valga la redundancia, del crimen organizado. Sí, hay más del lado de la anti-Morena, porque las encuestas dicen que en cualquier careo, incluso los careos que ponen a Lilita y es ahí, gana Morena. Sí, ahorita yo aparezco en esos careos y en esas encuestas sin haber metido un centavo a nada de ello y sin haber buscado la candidatura. Yo ahorita contigo estoy anunciando por primera vez que la voy a buscar. En cambio, Claudia Sheinbaum y el presidente tienen todo el presupuesto federal y sobre todo tienen cero respeto por la ley para violarla todos los días y estar promocionando sus candidaturas. Y además, el intento del presidente por mover el reglamento del INE, por desaparecer al INE, es porque el presidente sabe que yo sí le puedo ganar a Claudia Sheinbaum y ya no le va a alcanzar. Si no mueve, si no le mete mano al INE, no le va a alcanzar ni con todo el dinero del crimen organizado, ni con todo el presupuesto federal, ni el de los estados. Por eso está desesperado por hacer trampa y por eso ya avisó complot, ya empezó con su complot. Por eso quiere tomar al INE, desaparecerlo, tomarlo para él y también robarle a los mexicanos su credencial para votar, para robarle a los mexicanos la capacidad de elegir quién va a gobernar si alcanza. El pulso en el Senado ¿cómo está para esa reforma electoral de López Obrador? ¿Será que el PRI se doble otra vez? ¿Cómo la sienten ustedes? No lo sé. ¿Pronóstico reservado? O sea, ¿se puede doblar el PRI otra vez? Como se dobló con el tema militar. Pues es que este señor Alito puede entregar cualquier cosa con tal de no ir a la cárcel. Es de pronóstico reservado. O sea, en una de esas López Obrador se queda con el INE. Podría quedarse con el INE y entonces vamos a tener un panorama más difícil. Los ciudadanos en gran parte lo que tienen por los gobernantes de Morena no es ni cariño ni admiración. Es miedo, Carlos, porque saben que tienen el poder político más el poder del crimen organizado. Porque en este país todos sabemos quién manda aquí y sabemos que el pacto con el crimen organizado sí existe. De hecho, te quería presentar esta carta que apenas acabamos de enviar al secretario de Gobernación para que responda a las declaraciones de Manuel Espino. Aquí le hago varias preguntas con el narcotráfico. Por supuesto, a ver, si se deslindan de Manuel Espino ¿por qué no lo llama el gobierno a declarar? ¿Cómo fue que Manuel Espino tuvo los contactos o la forma y las direcciones de los criminales? ¿De quiénes? ¿Qué les propuso? ¿Qué intereses del crimen organizado propone Manuel Espino que se respete? ¿Cuál? El tráfico de drogas, de órganos, de personas, de niños, la injerencia del narcotráfico en las elecciones, inmunidad, impunidad, ¿qué más? ¿Secuestro, cobro de piso? Es muy serio lo que dijo Manuel Espino. Todos sabemos que tienen un pacto, pero si el gobierno se lava las manos sobre Espino y no lo llama a declarar, es que ese pacto está más fuerte que nunca. A ver, entonces nada más recapitulando, ¿tiene a López Obrador en la bolsa al legislativo? Lo ha demostrado Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el Poder Judicial no es una oposición a López Obrador, está la Fiscalía General de la República en la bolsa, tiene al ejército subordinado y muy bien aceitado con contratos, lo ha vuelto la empresa constructora más importante de México, tiene 500 mil millones de pesos de presupuesto en los programas sociales, tiene más de 20 gubernaturas de Morena con las que puede operar y en una de esas se queda con el INE, ¿cómo le va a ganar la oposición? Es que somos más los ciudadanos, no pueden sacar a todo el ejército a reprimir a los ciudadanos a la hora de votar para echar a Morena, yo pretendo sentar un precedente en México, histórico, tienen que estar tras las rejas quienes han ocupado los más altos cargos, no como lo que prometía López Obrador con Peña Nieto que eran puras vaciladas, sí tienen que estar tras las rejas y tiene que quedar ese precedente porque las cosas en México tienen que cambiar ya, tenemos dos años para organizarnos y sí lo podemos hacer. Lili Tellez, gracias por estar en Latinos y gracias por hacer este anuncio. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego. Lili Tellez.